Muchas gracias al torneo Tito, muchas muchas gracias tío A ver si hay suerte, porque hay que tener también un poco de suerte hoy, seamos sinceros Vale, aquí va a haber jarana, eh Venga Entro por aquí por la ventanita Vale, yo entro por abajo Y ellos ya caen Caen en mí Me vienen a puños, como tiene que ser Tengo otro aquí, con una rampaje Nada, me tengo que ir yo, no tengo nada Estoy buscando un arma, tío Nada Yo no tengo nada, me vengo aquí, a ver si encuentro algo Una P20 Mira, una más tío Ya está, ya tengo algo Vale Y los otros, a ver si los veo Lo veo ahí, cracker Reventado Noqueado, noqueado A por ellos Sí, sí, sí Usamos esa casa, la casa donde hemos caído En esta aquí, vale, está ahí detrás Lo puse Lo he visto, lanzo ahí Creo que lleva la rampaje, eh Cracker Reventado, bien Ahí uno que irá viviendo Noqueado también Muertos todos Buenísimo Yo creo que hay más Una party queda seguro, porque hemos visto caer a 6 Una par ¿Ha bajado uno? Casi cracker Bueno, casi cracker Que te he visto que lo habéis dado un poco Es mal, ¿qué? Puedes huir volando Si sube la mano Cuidado, suriquen Cuando os peguéis, avisadme Eh, nos estamos pegando un poquito Lo tengo aquí A los tres, uno ha muerto Estoy, estoy aquí Vete volando Vuelvo a caer, vuelvo a caer A uno elauré 55, buenísimo Y el otro arriba ahí Crackeado 44 más Muy loco Buenísimo Aquí fuera estaban todos Dale cañita Voy a detectar gente Vale Aquí abajo ¿Les pillamos ese high? Voy a intentar caer en el tejado Vale Me separo para no caer los tres En el tejadito este Vale ¿Veo el otro en el otro tejado? Uno en el otro tejado ¿Chaleco, lila? Le he quitado a 50 o sí ¿Tengo uno en mí? ¿Tengo dos chalecos, tío? Grif, grif crackeada Pero me ha crackeado a mí también, ¿vale? Te va, te va para arriba Ah, no Ahí la tienes A ver, se remata Ha bajado Ah, coño What the fuck Pensaba que era Reborn Más gente, más gente Los oigo Vale Voy a subir al tejado, ¿eh? Vale Cubre Reborn Estoy viendo aún ahí Un Bluehand Casi Cracke Uno aquí Balas, qué bien Buenísimo Reborn He incrementado Buenísima, pa Otro más con él Otro Cracke A por él, a por él ¿Está muerto? Se ha tirado ulti Buenísima Buenísima, tíos ¿Hay más peña? Creo que no Creo que no Pero igual viene gente Estad atentos Curaos rapidísimo Pero estos Sapex Legends Aquí, en cualquier momento Si, nunca se sabe No veo nada El drop lo han pillado Lo que pasa es que no he pingueado bien dónde estaba Porque no veo O sea, que por aquí hay gente ahí Ah, no No, no está ahí Sí, la acaban de pillar ahora Ahora mismo Acaban de pillar justo ahora Sí ¿Lo veo ahí? Está ahí, está ahí, está ahí Uno le he quitado 48 O 28 No lo tengo muy claro Ya da un poquito de altura, eh Sí Por aquí, por la izquierda Le he crackeado, eh 52 Stool Qué buena Nate, chaval Ve a los tres Vale Uno que Para el cine casi noqueado Está muy low, eh El octane crackeado también Está muerto, está muerto Pusemos esto, eh Pusea, pusea Yo me curo Estoy muy low Una knock Buenas, chicos ¿Lo tienes, Ramón, contigo? Buenísimo, Ramón Vale, ya está Queda uno aquí en mí 44 Cuentos Es tuyo Vale, ya está Buenísimo, papás Vale, quedan cuatro parties Vamos bastante Gucci Va, gente ahí arriba, tío La típica Pues a ver si toca un Kraber en el drop Si toca un Kraber sería maravilloso Si toca un Kraber Los veo, sí Es una hostia Kraber Venga Oh, qué paparas Eh, voy a tirarla por tres esta Vale, ¿dónde están? Uy, la por tres me la pillo yo Easy peasy Vale, veo a uno He fallado Con un puto bono Eh, no le estoy dando No sé si hay algún objeto en medio Que no ha renderizado algo Sí, se están pegando ahí, eh ¿Lo están dando? Sí, 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 sí Me acerco un poquito Ahora sí que nos podemos acercar Pero no sé si será Bae Lo duro, madre mía Si son Bae, son Jesús, eh La verdad Portala ahí abajo Veo Uno noqueado, noqueado uno Qué buena Puseo contigo, eh Estoy viendo a la otra Curarse Ay, ahí cierra la puerta justo La puerta no la podéis romper, ¿no? Tiro su origen Y la rompo yo Buenísimo, Mati Avanzo, tío Sí, sí, sí Avanzo, avanzo Con él Sí, están arriba Detrás de... Crackeado Knock Muerto Hay otro aquí Otro Muerto Bueno Vale, muerto No lo sé Rematar por si hay mosques Aquí está, aquí está ¿Vale? Te ayudo Me ha tomado Reventado Muerto Nice Vámonos GG's GG'ar dos, chavales Qué buenas, eh GG'ar dos Y podemos otra más Y hacer lo mismo Vamos Bueno 18, 19 kills 19 kills Bien, bien Venga, rápido 19 win 19 kills Venga Ready Nos da tiempo a otra Creo, eh Vamos allá Esta puerta Creo que caemos solos No sé Vale No viene nadie Voy al ring entonces Me pillo objetazos Pídate tú todo esto, Román Me pillo al fondo Aquí hay peña Aquí hay gente, aquí hay gente Vale ¿Ha visto a uno? Estoy Voy a por el de uno Vale Acompaña Aquí hay uno Lo veo En blanco Oh, hay 45 en blanco Full, full, full para adelante Meto fuego a la planta arriba Me ha reventado ¿Muerto? ¿Muerto más? ¿Muerto? Vale, GG Hay más gente, eh Espero que la agarres ¿Vale? Los oigo, sí ¿Los tenéis ahí? ¿Por fuera? ¿Reventado este? ¿Lo veo por fuera? No, muerto también Pero hay más gente aún así Sí, aquí tengo alguien Vale, voy a ayudar Es otra parte entera, eh Hostia That's a problem Pero mira, si aquí aún queda gente En esta casa Sí, sí, sí Madre mía Estoy mirando en la otra puerta, eh Vale, me he reventado un poquito Me curo A mí me humillan, eh ¿Qué está pasando aquí? Yo estoy muerto Porque lo estoy detectado 45, ¿le he pegado a esa? Me ha auto-res Te viene otro res ¿Me ha clavado en surique? ¿Me tiro Q? No me lo puedo creer Que le voy de cara A la otra parte, tío What the fuck GG Vale, Maki Voy a intentar rematar Que no se ni sufrir ¿Qué coño? En el peor de los casos Volvemos Voy a intentar pinguearos Cositas Vale, vale, vale Estamos de vuelta, papá Creo que no hay a nadie Igual hay alguna parte por aquí Vale, la zonita está viniendo Encima la zona ya, tío Sí Aquí va Javos Javos con esto Igual tampoco está nada mal Sockean dos squads, eh O sea, que Están viniendo volando Vamos a volar mejor Vale, sí Nos juntamos aquí con Rebón También Se me ha bubeado el sonido Vamos, papá Están justo ahí, eh Están justo aquí Nos disparan, eh Pillamos zona Estamos bien La otra parte ahí Vale, pues vamos aquí arriba Sí Nos curamos por aquí un poquito No estamos en toda zona, eh Pero bueno Tienes bats y tenéis cosas Pasos, sí Me estoy curando Conmigo Crackeado ya Buenísimo Bajo, tomo el relevo Buen humo El otro ahí En mi ping Me ha clavado el surique No sé qué putada Voy La Ashe sin escudo Una tumbao Buenísima Y está muy low, eh También está reiviendo La otra parte, otra parte Me suapeo, ¿no? Atrás, 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 atrás ¿22? Es otra squad Es otra squad Sí, sí, sí La otra, la... Sí, la otra Le he clavado un surique Aún no le he clavado un surique Lo máximo que he podido hacer A la logo La madre que me parió, loco Eran dos putas squads Sí, las dos que quedaban Ah, NT Bueno, segundos No podía volar igual, eh Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, carga, hombre Tres, ocho, nueve Nueve, nueve Nueve y segundos Nueve kills No está mal, vale Noventa ¿Y cuánto es? Segundo puesto Setenta y cinco Setenta y cinco ¿Y cuántas kills se había hecho? Nueve Que eran noventa Pues, eh, ciento sesenta y cinco puntos Vale Creo que lo tengo todo bien puesto Vale, una cosa que no No sé si tengo El NVIDIA Reflex de baja latencia Que es una de las cosas Por lo que estamos haciendo este torneo Siempre tenerlo activado Porque hay mucha gente que no lo sabe Pero hace que el juego te vaya muchísimo, muchísimo mejor O sea, lo tengo activado en todos los juegos, ¿vale? Sí que es hashtag cat Es hashtag cat Vaya sorpresa Hola, hashtag patrocinado Sí Podéis ver mis ajustes De todos los juegos De antes de que me hayan hecho consor Y literalmente siempre lo tengo activado Así que O sea, si lo tienes desactivado Estás troleándolo Siento decírtelo Creo que no van a la nave Yo veo un par que sí, eh Veo varios en la nave Sí, tres, cuatro Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Mira, yo voy a pillar esto En un segundo Sí ¿Vamos para la ciudad o qué? Sí Justo abajo La ciudad Sí Estos van a salir, eh Están ahí dentro Mira, uno ha salido ya Uno, ¿cracias? No, los tres que van de blanco Solo estés que van de blanco Lo mismo que haces ¿Uno es blanco? Uf, yo también, eh Yo me estoy curando muy low ¿Uno muerto? Buenísimo Te veo el otro Le he pegado 20 y pico No puedo mucho más ¿Qué le ha quedado ahora? ¿Qué le ha quedado ahora ese? El blanco, blanco, reventado, eh Vale Le voy a entrar Me viene por la espalda otro ¿Muerto? Otra parte ha venido por mí Por la espalda Me ha venido otra parte por la espalda No te veo, no te veo ¡Otra parte! Desde arriba A ver si puedo llegar adentro de la casa Nada, no creo Nada, no creo Espérate, que Reborn aún nos puede pillar Algunos centímetros más tarde Os doy armas No, no, no Bueno, dale a una fe si quieres Yo voy a luchar No, no, yo tropeo, eh Pero es que te vas a quedar sin Tengo armas, tengo armas Vale ¿Bien en él? Ahora sí, sí No los veo Vale, estoy buenísima, Reborn ¿Veo a uno? Tengo dos aquí en el tejado Tengo dos aquí en el tejado ¿Estoy contigo? Eh, 60, ¿le he quitado? Uno muerto ¿Tengo otro más? Crackeado, casi Muertos ¡Qué bueno, chicos! Anónimos Venga, anónimos Pillad las mierdas estas que saltan, tío Voy a pillar Pillo el barril Por el agua, por el agua Yo la pillo, yo la pillo Vale, lo he visto, lo he visto 26 Hay otro más en el agua Dos más en el agua Blanco Blanco es del árbol Vale El del agua, 23 Está yendo por ahí Uno, cracker Aquí Vale La zona, eh Ojo Voy para la zona, voy para la zona Están bastante lows, eh A ver, están tocaetes Lo que no sé si tendrán cura Voy a por ellos, voy a por ellos Me la suda Vale, vale No mola el plan Recargo Ahí la hay que quitar, ahí la hay que quitar a lot Vale, blancos ¿Dónde los tienes? ¿Otro por el agua? Por ahí, ahí, ahí A ese Lo veo 27 más Cracket, muerto Buenísima, lo remato Sí, 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 llévatela aquí Vale, vale, muerto Aquí, craqueado A uno de vida Muerto, otro Buenísima, papa Fucking go Estos ahora se van a matar algunos Y los que no, irán viniendo Los reventamos aquí Mira ¿Veo uno? Se ha reventado ese El que pingueo Muerto ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vámonos! ¡Qué buena robadinha! Otro, 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 otro ¿Otro más? ¿Aquí, aquí, aquí? Vale, lo veo, lo veo 26, 26 Cracket, 39 más Soy muy malo, hermano Vamos moviéndonos un poquito ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Está ahí arriba? 27 más Te van a ir por ahí, eh Maki, cuidado Ayuda, ayuda, ayuda Estamos cerca Estoy yendo, pero no te voy a ir Cuidado la zona Muero ¿Noqueado? Arremato yo, pilla tú a Reborn Píllalo tú a Reborn Llévame, llévame, llévame Sí, 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 sí La historia se repite, Reborn ¿Tenéis bombitas? Eh, no De salto, sí Pero llevo bidón y spray, eh O sea, no las pillas No, no, pero las bombas Es para que los eches de la puta zona O para pelearte, tú, ¿sabes? Aguántalas Y después de fight me das a volar Rompelo las ruedas ¿Rota? Y la otra también Todas, todas rotas Era la última partida Y seguimos vivos No sé ni cómo Bueno, sí, Reborn se ha marcado un doble res ahí Mira, veo uno ahí en medio de la nada, tú Sin cobertura Reventado, sin chaleco Ahí detrás Está muy hecho polvo Pero muy hecho polvo Vale ¿Otro por el agua? ¿Allí en el agua? Que creo que es el mismo Tenemos muy buena zona, eh Yo no nos movía de aquí Sí Cochelito, cochelito Cerquísima Vale, uno, uno, 42 Le rompo ruedas Son dos en el coche, eh Uno crack, viene a atropellarnos Uno ha quedado, buenísimo Uno ha muerto El otro se lleva al coche Yo he seguido con el coche Reventar ruedas Si podéis Ha bajado En blanco Vale, está blanco, eh ¿Rompemos la piedra? Sí, sí, estoy Estoy en ello Vale, rota Tiene un barril Se tiene que mover Crackeado ¿Dónde está? Buenísima Buenas, chicos Cuidado que puede haber más gente, eh Veo uno Sí, pero voy para allá Me acerco Me acerco para... Vale, veis con el foco Veo dos ahí Tirándose un barril, creo 41 27 más 27 más 29 a ese 29 a ese Voy con Reborn Vale, me acerco yo también Queda una party Que no sabemos dónde está, eh Id con cuidado Que pueden ser unas ratillas Que flipas Vale, ahí Crackeado Ahí hay otro Crackeado No hay otro Crackeado Vamos a por este Vamos a por este ¿Vale? Cuidado la zona Remento Vale, lo remato Muerto Qué buena, tío Va por saco Quedan tres, eh Una party Vienen por aquí, por aquí En mí Aquí arriba del high Uno cracker Uno noqueado Otro a punto Este crackeado casi Los tenéis, eh Buenísima Vamos Vamos Sí, señores Uy, uy Madre mía La sacada de... A ver, Rebón Sabes que te pueden manear, ¿no? Con la sacada que te has creado en esta partida Hemos hecho 16 Más 4 20, ¿ok? 20 kills 200 puntos A ver qué sale en la puntuación final, tío Hombre, en Apex no lo hemos hecho mal, eh Bueno, si quedamos por encima de Francia Ya que sé Al menos ya estaría, ¿sabes? Ha sido la hostia O sea, muchas gracias, NVIDIA En serio, por habernos invitado a jugar esto Ha sido la hostia Me lo ha pasado muy bien Muy bien Creo que este formato Es el que se debería hacer En partidas no profesionales Así, entre creadores de contenido Me parece bien que sea una kill race Evidentemente, el profesional de Fortnite Ha ganado ventaja Pero luego en Apex hemos recortado ¿Sabes? Si hubiésemos jugado mejor en Apex Lo mismo, ¿sabes? Entonces Hago un juego mejor Victoria merecida GG Italia Se lo han ganado GG Francia también Aunque han quedado últimos Es lo que toca Pero GG Y me lo he pasado muy bien además Con Maki y Reborn Que me llevo muy bien con los dos Los putos ambos además O sea que Hemos ganado a Francia Hemos perdido ante Italia GG Me lo he pasado muy bien Y nos vemos Mañana No sé qué haremos ¿Qué haremos? ¡Alguanto lo pisamos!